Buenos días a todos y a todas. Bienvenido a la sección plenaria de carácter extraordinario del 17 de marzo, siendo las nueve de la mañana, con el siguiente orden del día. Punto número uno, vinculado al expediente 299 barra 2022, aprobación de factura, procedimiento extraordinario de financiación a proveedores. Y punto número dos, expediente 207 barra 2022, de ratificación de resoluciones de alcaldía a nota de reparo, en este caso la 3 barra 2022. No habiendo alteración de dicho orden ni cambio del mismo, vamos a comienzar la sección. El primer punto tiene la palabra la delegada de Hacienda. Buenos días. El primer punto es la aprobación de una relación de factura. En la disposición adicional 94 de la ley 22 barra 2021, de 28 de diciembre, de los presupuestos generales del Estado para el año 2022, contempla la puesta en marcha de un procedimiento extraordinario de financiación que permitirá la cancelación de obligaciones de pago a todas aquellas entidades locales que hayan superado en 30 días el periodo medio de pago en los meses de diciembre del 2020 o marzo o junio del 2021. Entonces, en el calendario de los procedimientos a seguir, lo que toca hoy, antes del día 22 de marzo, es la aprobación del listado de facturas para enviarlas y seguir con el calendario pertinente. Entonces, lo que traemos a pleno hoy es la aprobación del listado de facturas. Nada más. Vale. Procedemos a la votación del punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Y el segundo punto, ratificación de la resolución de alcaldía de nota de reparo. Tiene nuevamente la palabra la delegada de Hacienda. Esta es la nota de reparo 3 barra 2022. Una discrepancia por parte de intervención hacia la forma de pago de una subvención. Él considera que es por el capítulo 2 y esto está en un convenio realizado que es por el capítulo 4. Para levantar esta disconformidad por parte de intervención lo traemos a pleno, levantar la nota de reparo y que proceda al pago de dicha cantidad. Muy bien. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se ratifica la resolución. No habiendo más puntos en el orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias.